Bueno, acá estamos en la clase de GEL Clase más aburrida, bueno no diga aburrida, nos divertimos mucho en esta clase Este es Brian, el que está acá, el vale verga El sargento, mi subte Acá está Julio, jugando el pido Allá está Rubén, Rubén, Rubén Llamá a Rubén Saludá Rubén para la cámara Ahí está, ahí saludo Rubén Ahí está Patricio, mira el ruido que tiene Epa, tiene plata Allá está nuestro amigo el mono, Mario Y bueno, esta clase de salud, es todo un despelote, no hacemos un carajo Y allá está el profesor Y bueno, nada, lo voy a cortar porque después se me acaba la fila, vea Saludá, saludá Brian Saludá, cámara